Hola, ¿qué tal? ¡Qué alegría tenerte de nuevo hoy aquí en Belleza Sin Límites! Yo soy Elisa y te doy la bienvenida a mi canal. Mira, hoy quiero compartir contigo este lindo peinado. Es un tejido con ligas o bandas elásticas y un entrelazado con cabello. Solo espero que te guste tanto como a mí. Ahora, comencemos con el video. Realizar media coleta en el centro de la cabeza. Dividir la coleta en dos secciones del mismo tamaño. Poner ligas o bandas elásticas de diferentes colores en este mechón de peli. Poner cada cauchito a una distancia de un dedo aproximadamente. Mira, del otro lado hacer lo mismo y poner los cauchitos del mismo color. Verificar que queden en el mismo nivel. Así quedan las dos coléticas. Hay 12 ligas. Justo en la mitad, aquí en la sexta liga, hacer un quiebre para formar un rombo. Poner la aguja topsy y comenzar a pasar mechones de cabello delgados hasta la liga número 6. Poner la aguja topsy y comenzar a pasar mechones de cabello delgados hasta la liga número 6. Del otro lado hacer lo mismo. Poner la aguja topsy y comenzar a pasar mechones de cabello delgados hasta la liga número 6. Ahora a tejer el entrelazado. Cruzar los dos primeros mechones de pelo. Este quedó por debajo. Ahora el siguiente por encima. Por debajo y por encima. Por debajo y por encima. Pasar este mechón de pelo entre las ligas. Continuar con el entrelazado hasta llegar al último cauchito. Continuar con el entrelazado hasta llegar al último cauchito. Continuar con el entrelazado hasta llegar al último cauchito. Continuar con el entrelazado hasta llegar al último cauchito. Continuar con el entrelazado hasta llegar al último cauchito. Continuar con el entrelazado hasta llegar al último cauchito.